abrimos señoras y señores la tertulia de este jueves que es dieciséis de abril del año dos mil veinte. Seguimos con todos los integrantes de la mesa en encierro domiciliario, cada uno en su casa. Van los saludos entonces para Martín Couto, buen día. Muy buenos días Emiliano y audiencia. Carlos Ramela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Daniel Superbiel, te escuchamos, te vemos. Muy buenos días para todos, un gusto estar otro jueves más, y es el cuarto jueves que venimos haciendo estas tele tertulias. Sí, y también está en su casa Esteban Valenti, buen día. Buenos días, a mí me da la impresión que es el cuarentavo jueves en que hacemos programa por este sistema. Sí, 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 se hace largo, ¿no? Se tiene esa sensación. Interminable. Recuerden que en nuestra emisión en video, pese a que estamos cada uno en su casa, quienes siguen, por ejemplo, en YouTube o en Cardinal TV, pueden observar a cada uno de los tertulianos porque tienen las cámaras correspondientes. Vamos a discutir de esa forma. Vamos al primer tema. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, provocó una nueva polémica este martes, cuando sostuvo que la justicia violó los derechos humanos del capitán retirado, Lori Rodríguez, procesado por crímenes cometidos en la dictadura. Hablando en la media hora previa de una sesión extraordinaria del Senado, Manini se quejó por la detención y enjuiciamiento de Rodríguez, ocurrido a fines de marzo, en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. El militar, que tiene 75 años, había sido intervenido recientemente de una dolencia en el intestino, lo que, según destacó Manini Ríos, lo ubica claramente dentro de la población de riesgo ante COVID-19. El excomandante en jefe del ejército, prosiguió su intervención preguntando, ¿hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? El pueblo uruguayo, en más de una ocasión, expresó en las urnas su voluntad de dar vuelta a esta página dolorosa de nuestra historia. El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar. Señor senador, si me permite. Por sus desvaríos sesentistas. Le voy a pedir que termine y que no haga evaluaciones políticas. Ya termino, señora presidenta, ya termino. Por sus desvaríos sesentistas, en los cuales costó muchísima sangre y daño a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo las nuevas generaciones, incluso en los textos de estudio. La controversia se instaló de inmediato. Varios dirigentes del Frente Amplio acusaron a Manini de estar protegiendo torturadores y atacando al Poder Judicial. El ministro de Defensa, Javier García, consultado por la prensa, respondió que no corresponde pedirle explicaciones a Manini, pero enfatizó, sí, que su cartera se fijó como meta trabajar por la paz y la unidad de los uruguayos. Esteban, ¿cómo viste este episodio? Bueno, entonces, todos los integrantes de la sociedad, incluyendo los parlamentarios, tienen derecho a criticar el Poder Judicial, yo lo he hecho reiteradamente. Tal es así que yo critico radicalmente el Poder Judicial en este caso porque durante 47 años dejó libre a un torturador, a un asesino, a alguien que no tiene ninguna justificación y ninguna explicación histórica para haber hecho las cosas que hizo, negando su condición de soldado para hacer integrar esa lista absolutamente repudiable de gente que violó la Constitución, las leyes, los derechos humanos, etcétera. ¿De quién estás hablando? Porque algunos frenteamplistas, los frenteamplistas, si no hacen referencia a la justicia o a temas judiciales, no saben argumentar ni explicar el asunto. En segundo lugar, Manini Ríos, es la expresión de, primero su electorado, notoriamente, le habla a su electorado más duro. Segundo, de un aspecto terrible, hay una parte de la sociedad que ahora entró en el Parlamento y estaba fuera de hace mucho tiempo, que tiene esa visión. Ahora, esa no es una visión solo de los militares, esa visión de los hechos de hace 50 años, de la guerra, etcétera, en el cual quedamos aprisionados la inmensa mayoría de los uruguayos, no es una visión solo de Manini. No es solo una visión de la derecha más rancia de este país, es una visión de un sector de la izquierda de este país. De la izquierda. Y Ríos, fue durante cinco años, cuatro años y medio comandante en jefe, por sugerencia, o mejor dicho, por imposición, no del MPP, porque el MPP es como ese juego de las muñecas rusas, la matrioshka, que va una adentro de otra, no, del MLN. Fue el MLN y no solo Fernández Huidobro que dejó durante cinco años de comandante jefe de gobiernos que se definían progresistas, nada menos que un personaje que hace este tipo de declaraciones. Que es lo que piensa una parte fundamental de la oficialidad del ejército uruguayo, después de 15 años de 40, casi 40 de democracia. Y eso es lo grave. Lo grave es que, en realidad, en la misma visión desde tribunas opuestas, lo acaba de definir, incluso José Mujica, cuando dice, se le dio una oportunidad pero no estuvo a la altura. ¿A la altura de qué? A la altura de rever lo que fue una visión permanente de los dos demonios, de la guerra fratricida y nada más, y no de una violación absoluta, total y completa de la constitución y de las reglas de la guerra. Que los violaron de los dos lados, sí es cierto, pero que del lado del Estado, de los que usaron nuestras armas, nuestros uniformes, nuestra legalidad, para 47 años libres estuvo este señor, viviendo la pachorra cuando había asesinado a otro ciudadano uruguayo. Bueno, ese es el debate que todavía está permanente y va a seguir, y va a seguir. Bueno, vamos ahora justamente a la igualdad, a la fraternidad, etcétera. La pandemia no llega a nivel de los violadores de los derechos humanos para que no vayan presos. Vamos con... Hace 30 años. Vamos con Daniel ahora. Sí, bueno, cuando vi el video de esa media hora previa de Manini, la verdad que me dio mucha tristeza, me dio... Sentí que son esos despertores de un pasado que se niega a morir, y dos o tres reflexiones. La primera, bueno, me parece que dentro de la... puedo llegar a entender la lógica de la defensa de Manini Ríos a sus camaradas. Discrepo totalmente en la forma en como lo hace. Creo también que estamos en un momento de la historia de Uruguay que las prioridades son otras. No es seguir revolviendo el pasado y seguir dividiendo a la sociedad con respecto a ese tema. Y si bien Manini Ríos tiene razón en una cosa que dice, que dice que se conozca toda la verdad, toda la verdad es también decir dónde están los desaparecidos. Entonces, Manini tiene que incorporar en su discurso este conciliador que pretende decir asumiendo de que hay que dar vuelta a la página. Bueno, entonces cerremos la herida haciendo las Fuerzas Armadas los que digan qué pasaron con los detenidos desaparecidos. Porque si hay una causa que merece ser apoyada en este país es esa. Dejando de lado las implicancias políticas y los que se han subido al carro y los que han hecho su carrera política hablando sobre ese tema. Hablo del dolor de los familiares, el derecho de los familiares a saber dónde están sus seres queridos que desaparecieron. Por otro lado, siento que no me representa Manini, que no representa el discurso de Manini, que en este momento es totalmente inoportuno, inadecuado y representa un país en el que yo no quiero vivir más, yo quiero mirar para adelante. A la coalición de gobierno le genera un dolor de cabeza, ¿no? Me quedo con la palabra de Javier García, estoy totalmente alineado con Javier García. Hay que, esta generación que yo integro, muchos de los cuales están en el gobierno, quieren mirar para adelante y quieren superar estas heridas porque no tuvimos nada que ver en esa época. Directamente teníamos 12 años, 11 años, o sea, aunque quisiésemos no teníamos nada que ver. Entonces hay que mirar para adelante y hay que tratar de encapsular estos discursos que no aportan absolutamente nada. Vamos con Carlos ahora. Sí, bueno, realmente es un tema doloroso y difícil porque el país, después de 40 o 50 años, lamentablemente no termina de cerrar estas heridas o procesarlas de alguna manera para que no vuelvan periódicamente a estar planteadas a nivel público. Yo entiendo lo que estaba diciendo recién Daniel y entiendo que evidentemente lo que se dice de lo que pasó es verdad y es condenable. Pero creo que hay que buscar la manera de no seguir atado a ese pasado y mirar de alguna forma para adelante. Acá, en teoría, la salida uruguaya pretendió de alguna manera dividir las aguas de una forma tal que el pasado no nos siguiera mortificando. Eso lamentablemente no se ha cumplido. Y no es con esto una crítica al poder judicial que respeto y valoro. No, no desconfío, no creo que haya un ánimo de venganza o revanchista. Pero está claro de que evidentemente no ha podido lograrse un objetivo de superar esas instancias. El país necesita superarlas, el país necesita entender que la ciudadanía en general, en una cantidad de pronunciamientos, pero en manifestaciones permanentes, pide para dar vuelta a la página y para no seguir dividiendo con esta historia, que fue muy triste, que fue muy dolorosa, que fue que es una mancha negra en nuestra mejor historia, pero de alguna manera tenemos que superar y dar vuelta a la página. Y por último, en esta primera ronda, Martín. Sí, yo creo que hay un tema que plantea Manini, que es básicamente el trato humanitario y cómo se trata a los presos, que es un tema que tiene que ser de debate permanente. En el caso del trato a los presos, lo raro es que Manini haga un corte vinculado a personas criminales de lesa humanidad, según la justicia uruguaya, que pertenecieron a las mismas instituciones, a la misma institución que pertenece Manini. Porque en realidad la discusión sobre el trato humanitario a los presos debería ser algo permanente y no sólo cuando se trae de esta manera, además hasta tan burda. Yo me preguntaría a Manini que una hipótesis es que hay algún tema de discusión que no le interesa tanto que esté en el tapete, porque por qué tirar esto en una media hora previa, además, a un paréntesis, violando una vez más un reglamento, porque lo conocimos violando la constitución y las leyes, pero además cuando en la media hora previa hace alusiones políticas, que es lo que la vicepresidenta cuando lo interrumpe le menciona, no sólo en el tiempo, sino la violación del reglamento por las alusiones políticas. Yo la verdad es que comparto con los compañeros de la tertulia esto de seguir adelante y dar vuelta a la página, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en qué implica. Implica seguir peleando por verdad y justicia hasta cuando, hasta que haya necesidad de verdad y justicia, si implica eso, eso es seguir para adelante y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Implica construir el nunca más, que se llama en el derecho internacional las garantías de no repetición, lo implica también. Es muy importante además pensarlo en esta coyuntura. Nosotros estamos viviendo en una situación excepcional donde no es raro que las sociedades, seguramente lo veremos en el siguiente tema, busquen autoridades fuertes. Es en este momento en donde las garantías de no repetición, eso es lo que le llamamos nunca más, es mucho más importante. Creo que Manini no entiende que esto va a seguir, va a seguir por muchos años, porque no entiende, no termina de entender o no quiere entender o no quiere que la sociedad entienda el baño, cabalmente el baño y la dimensión del baño que se le hizo. No solo a las víctimas, que en su mayoría no tuvieron nada que ver con normativa vinculada a la guerra, porque no participaron de ningún enfrentamiento informado, sino que además no entiende el baño que se le hizo a toda la sociedad en general y por tanto va a seguir sin entender por qué esto sigue a pesar de que para él esto tendría que terminar. Yo creo que queda por ver cómo responden sus socios, creo que parte, integrantes del Frente Amplio cometieron enormes errores con Marín Ríos, quien sigue la tertulia, tal vez se acuerde mis cuestionamientos al compañero Padre Vázquez cuando lo mantuvo en el cargo y lo tendría para haber cesado. Pero lo cierto es que hoy es un senador de la República que integra la coalición de gobierno y desde dónde, desde esa coalición se cuestiona el poder judicial y por tanto es la coalición de gobierno la que tiene que dar señales claras en otro sentido. Y a mí me gustaría, y con esto termino la primera ronda, que Javier García aclare que cuando se refiere a dar vuelta a la página, seguir para adelante, eso implica seguir buscando toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia porque es la única forma de construir verdaderamente garantías de no repetición. Sí, evidentemente a la coalición de gobierno una intervención como esta de Manini la complica. Pero viste lo que decía hace un rato Esteban, me llamó la atención eso, ¿no? Él decía que con el ingreso de Cabildo Abierto al Parlamento entra al Poder Legislativo un punto de vista, una opinión a propósito del manejo de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que existe, que está extendida en la población, ¿no? Que no es este, no es patrimonio de Manini, incluso decía él, incluso hasta abarca algunos sectores de la izquierda. Entonces... Sí, es cierto, de hecho hemos visto en estos días la designación de García Pintos, este, alguien que supo tener posiciones o lecturas, este, similares sobre el periodo de la dictadura. Es cierto también, Emiliano, que si uno... Estás hablando de Daniel García Pintos, ¿no? Exactamente, que apareció en una designación, este, del Ministerio de Vivienda dirigido por una senadora, una electa senadora de Cabildo Abierto. Sí, sí, el exdiputado Daniel García Pintos, que va a estar en el plan Juntos, concretamente. Exactamente. Pero yo lo que quiero decir también, Emiliano, es cierto que hay una visión sobre el terrorismo de Estado y los 60, incluso los 50, que es parecida a la que tiene Manini Ríos, yo creo que es minoritaria y que incluso no es justo adjudicársela a todos y todas quienes votaron a Manini Ríos. Creo que hay sectores de la población que no lo votaron por su defensa corporativa de las Fuerzas Armadas, sino por otros elementos, y creo que eso hay que analizarlo y entenderlo en profundidad para saber con qué bueyes está dando nuestra democracia. ¿Quién sigue? A ver, el que levante la mano, el que quiera continuar. Sí, voy yo por el orden. Yo discrepo con Martín en una cosa. Manini Ríos sabe perfectamente y entiende perfectamente qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Es un proyecto político, yo digo que dentro de la coalición es claramente un proyecto político diferenciado, lo ha demostrado en reiteradas oportunidades, cada vez que puede manifiesta su propio perfil, porque su objetivo es transformarse en la alternativa autoritaria en medio de una situación como la que va a surgir después de este coronavirus y si no estuviera coronavirus también, como ha sucedido en otros países de América Latina. Una alternativa autoritaria. Y su planteo, es un planteo de dar la batalla política defendiendo cosas del pasado, porque si hay una manera de que el pasado vuelva, es defender a los torturadores, aún con el argumento de los derechos humanos, que si hay alguien que no tiene derecho a invocar los derechos humanos, es el que los ha violado de manera absoluta. La sociedad uruguaya, la justicia uruguaya, la legislación uruguaya, han sido extraordinariamente, digamos, delicados en la defensa de todos los derechos humanos, incluso de los torturadores. Disculpenme, y de los asesinos. Pero no es solamente eso. Cuando él hace referencia a una historia deformada, es porque efectivamente ellos tienen otra historia, tienen otro relato. Un relato que se juntaba con el relato opuesto, y construyó el relato de los dos demonios, de una guerra en la cual los dos se equivocaron, y bueno, hay que saber que ellos defendieron, supuestamente defendieron la institucionalidad cuando le pasaron por encima, la violaron, nos obligaron a todos los uruguayos a vivir en dictaduras. Por lo tanto, acá, para dar vuelta a la página, hay que saber que hay un ingrediente nuevo que lo va a hacer mucho más difícil, que es el relato por parte de este señor senador, que ahora es senador, pero fue cinco años jefe, comandante jefe del ejército, en contraposición a otros oficiales que no pensarían muy diferente, pero que no eran como él, ¿no? Y que fue impuesto por presión y definición del MLN, ¿no? No solo de Fernández Huidobro, que no fue sacado de su cargo en oportunidades anteriores porque se consultó a dirigente del MLN que estaban en el exterior y quedó con una sanción que cumplió, una sanción disciplinaria, que cumplió viajando al exterior, si faltaba algún ingrediente más, y que además ahora la izquierda se equivoca radicalmente cuando quiere llevar el tema a un planteo judicial, como decir, ahora nosotros pasamos a ser los judiciales, los que vamos a judicializar la política y nada menos que este tema, no es un tema judicial, es un tema profundamente político, histórico, cultural, él lo dice con todas las letras, dice, hay que cambiar la historia que se ha construido, claro, porque esa es la batalla que él quiere dar para construir una alternativa de derecha, una alternativa autoritaria, porque no va a ganar a la mayoría de las socios uruguayas, pero el sistema político uruguayo lo que pretende es dar un paso más en una batalla hacia el futuro con contenidos mucho más estratégicos de los que se miran en lo inmediato, y eso es lo que hay que dar una batalla de ideas, una batalla, una polémica profunda, y el tema central es que durante cuarenta y pico de años este señor capitán asesino estuvo libre, ahora tiene setenta y cinco años, ¿qué le quedan? Unos pocos años de vida, y durante cuarenta y cinco años mató a una persona y no le pasó nada, entonces ese hecho, ese sí es una violación de los derechos humanos a tres millones cuatrocientos mil uruguayos. Daniel estaba levantando la mano. Sí, escuchando bueno, atentamente a Martín, a todos, yo creo que en estos momentos del Uruguay, la sociedad está realmente ante un desafío tremendo, estamos con performances interesantes para lo que es el mundo entero en relación al combate a este virus maldito y podrido, tenemos que ver cómo reacciona la economía sin que se caiga mucha gente del sistema, tenemos que ver cómo logramos que haya alimentación y sanidad para los sectores más vulnerables de la población, y este discurso de Manini lo que hace es alimentar una radicalización de los puntos de un tema que viene del pasado, y yo quiero recordar acá unas frases de José Mujica en aquel libro de José Campodónico, el escritor Campodónico, el primer libro de Mujica que leí, en Mujica en un momento hace una reflexión, y dice, nosotros los tupamaros subestimamos el, la palabra textual, no me acuerdo, el espíritu republicano de los uruguayos, los uruguayos son republicanos, no les gustan los extremos, una cosa así, tuvimos que aprender eso para entender cómo era el juego, y bueno, tanto lo entendieron que terminó presidente de la república este señor Mujica, ¿no? Entonces, yo creo que son horas donde la mayoría, esa silenciosa, esa que sale a laburar todos los días, que se enfrenta a esta pandemia con mucha dignidad, mucha solidaridad, es la que tiende que resultar triunfante ante estos estertores del pasado, y a todos aquellos que van a utilizar estas expresiones de Manini para tener una voz, tener de vuelta una posición en el enfrentamiento de los uruguayos. Yo me considero que no perteneco a ninguna de esas dos partes, quiero estar en el medio, mirando para adelante, y sí, este, tratando de construir un pasado, un futuro mucho mejor, donde no vuelva a repetirse lo que pasó en el pasado. Entonces, me parece que seguir deteniéndonos en esto de Manini es volver a revolver, volver a revolver, este, cuando los uruguayos tenemos que estar mirando y gastando nuestra violencia en otra cosa mucho más importante que es cómo enfrentamos el siglo XXI y miramos hacia adelante, este, porque si no me parece que seguimos alimentando esto... Pero el hecho, el hecho consumado estuvo, ¿no? O sea, el planteo, la exposición existió. Sí, existió y fue muy importante, pero para mí no expresa la mayoría de los uruguayos. Carlos, contigo. Bueno, yo comparto que es una lástima estar atados a esta discusión en el año 2020, ¿no? Este, seguimos con estos fantasmas y con esta historia del pasado que tiene una parte real, otra un poco deformada, pero en el fondo, bueno, es el juego no solamente de Manini, también de los otros. Acá hay que ser muy claro de que hay dos partes que alimentan este enfrentamiento y pretenden sacar agua del molino del pasado a su favor o para promover posición. Todo lo que pasó en el país fue muy triste. Acá la verdad absoluta blanca o negra no existe. Ahora, si algunos van a estar siempre reivindicando y dando sus posiciones, es difícil agraviarse de que otros den sus posiciones y den sus opiniones. Entonces, me parece que acá tendría que haber una situación más generosa de todos y decir, bueno, el pasado es complejo, el pasado nos divide, el pasado tiene muchos hechos para interpretar que no son fáciles. Dejémoslos de lado, pero pretender que una parte se silencie y acepte todo sin chistar cuando hay otros que reivindican una verdad absoluta que tampoco es tal, que tampoco es tal y que en definitiva omite una cosa muy grande que dijo una vez Jorge Valle. Si no hubiese existido guerrilla o tupamaros, no hubiese habido golpe de Estado y no hubiese habido dictadura. Entonces, el problema que vivió el Uruguay en esos años dramáticos es responsabilidad de todas las partes. No nos olvidemos, no digo todos los uruguayos, porque hay gente que fue totalmente ajena, pero evidentemente las partes que acá están enfrentando sus posiciones, todos cometieron sus errores y llevaron al Uruguay a ese periodo muy oscuro de su historia. Por eso creo que decir que Manini dijo y que Manini esto, es verdad. Yo no comparto las declaraciones de Manini, yo confío por formación profesional, pero además por convicción en el poder judicial uruguayo. Creo que no se le puede atribuir actitudes revanchistas o de venganzas, pero tampoco creo que se pueda decir, acá hay algunos que son todos santos y hay otros que son pecadores. Ha habido problemas, ha habido diferencias y ha habido actitudes muy poco patriotas de los dos lados. Entonces, si queremos dar vuelta a la puerta, no puede ser dándole un bífero a otra parte y pretendiendo que acate y acepte. Si queremos que el pasado quede atrás, bueno, dejemos de hablar del pasado, dejémoslo de invocarlo con una visión hemipléjica, porque reitero, el pasado lo construyeron todos y el auge de los militares y el golpe de estado, cito de vuelta a Jorge Valle, fue fruto de una guerrilla demencial y alocada que sumió al país en un desastre que no se merecía. Entonces, no busquemos con esto cambiar la verdad de la historia. La verdad de la historia es esa. Breve, yo antes que le partí una cosa. Los mensajes de los oyentes hay, como se imaginarán, un montón. Por ejemplo, tengo acá uno que dice, no soy de derecha, para nada, pero la verdad me tiene cansado de este tema. Es lamentable para mí, pero Manini tiene razón en esto. Y después están los otros, los que señalan que si el tema está arriba de la mesa es porque se resolvió mal. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no se puede dar vuelta ninguna página hasta que no vayan presos asesinos y torturadores. Otros enfatizan. Hay delitos que se siguen cometiendo hoy. Violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo hoy. ¿A qué se refiere? A las desapariciones, ¿no? No, una breve antes de Martín, que también es polémica, ¿no? Y me da pena tener que usar ese argumento, pero acá hay gente que sigue celebrando la toma del pando. La sigue celebrando, como no hay, no hay un mea culpa, no hay un razonamiento que eso estuvo mal. Se sigue celebrando. Entonces, de los dos lados, ¿entendés? No contribuyen a que la mayoría de los uruguayos miremos hacia adelante. Martín. Sí, yo... Una cosa. A ver, Carlos, breve, ¿qué decías? No, un hecho me parece esencial que todavía no se dijo. El pueblo uruguayo, la ciudadanía uruguaya, ya se expresó soberanamente en dos oportunidades, no me acuerdo bien los años, y quiso y dijo, o una mayoría relativamente importante, que el tema de los derechos humanos, el tema del pasado, la famosa ley de caucidad quedaba vigente. El pueblo uruguayo dio un mandato, entonces no podemos pretender ignorar ese mandato, porque son muy demócratas los que aceptan las decisiones del pueblo cuando le favorecen, pero no cuando le son contrarias y encuentran cualquier argumento de cualquier tipo para ignorarlo. Martín, ahora sí contigo, vamos completando este tema. Sí, a mí la verdad es que me deja muy, ¿cómo decirlo?, preocupado, interpelado esta cosa que se está planteando de las dos partes. Yo la verdad es que cuando hablan de dos partes, asumo que no sé de qué están hablando, porque hay que definir esas dos partes, y cuando se define esas dos partes, hay que darse cuenta todo lo que se deja afuera de esas dos partes. Entonces hablar como una parte, las fuerzas armadas y el golpe de Estado, del terrorismo de Estado, y de otra parte, el movimiento de liberación nacional, cuando efectivamente estaba derrotado, entonces, con todo respeto digo que la interpretación contrafáctica del expresidente Jorge Valle, que cita a Carlos, yo no la comparto, y no la comparten un montón de intelectuales y gente que ha estudiado la época, al decir que el golpe de Estado se dio por la ocurrencia previa de una guerrilla que estaba derrotada. Creo que aún en tiempos de coronavirus, donde nos tenemos que unir por este objetivo más grande, sigue siendo un objetivo necesario saber la verdad, porque siguen habiendo familias que no saben dónde ir, no pudieron velar a sus familiares, y no saben dónde ir a acompañarlos. Sigue siendo necesaria la verdad, porque hay hijos, hijas, nietos, nietas, que todavía tienen que escuchar que sus abuelos y abuelas tal vez algo hicieron para que los torturaran, tal vez algo hicieron para que los tuvieran presos durante años. Entonces, cuando se hablan de los lados, yo creo, por lo pronto, por las dudas, para dejar en actas, si hubieran actas, que no comparto esta definición de lados que se está planteando en la mesa, de ninguna manera. Y por último decir que cuando, cuanto más se sostiene la impunidad, estos procesos de necesidad de memoria, verdad, justicia y nunca más, más se extienden. Y digo, este no es un tema del pasado, ese es uno de los grandes problemas de enfoque, en mi opinión, muy respetuosa de las opiniones del resto, pero muy firme, muy enérgica, este es un tema del presente y es un tema del futuro, porque no vamos a poder construir un Uruguay justo, sano, equitativo, democrático, si nosotros creemos que esto es un pasado que hay que dejar atrás cuanto antes, porque en realidad esto es, incluso en mucha de la gente que vive, en muchas de las víctimas que todavía viven y de sus familiares, es un tema del presente y del futuro. Estamos, estamos ya a las 10 y 10 minutos. Sí, pero nos pasamos de la hora, vamos a cerrar por acá este tema. Sé que, sé que quedaron cosas por decir, pero tocar este tema, poner este tema en la agenda implica el riesgo de que nos consuma toda la mañana. Vamos a pasar a otros asuntos. Cosas muy importantes, ¿eh? Sí, pero, pero es que, ¿cuáles no son importantes? Cosas muy importantes.